Luna que se quiebra, ay, de mi soledad ¿A dónde, a dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de ronda ¿Cómo ella se fue? ¿Con quién? ¿Con quién estás? Dile que la quiero, dile que Me muero de tanto esperar Que vuelva, que vuelva ya Que las rondas no son buenas Que hacen daño, que dan pena Me muero de tanto esperar Gracias por ver el video